El multisalto primero Los prisioneros sellaron todos los túneles principales, así que usaremos los conductos del aire Ya voy Tú no vas a ir ¡Ah, cielos! ¡Qué patético alienígena! No, no un Nemuina, retrocede Es decir, estás en problemas ahora, dime a dónde fue Albeo, o este tipo hará lo que este tipo debe hacer Si tú lo dices, mentor Dime, ¿por qué cuando nos convertimos en extraterrestres inferiores, el tuyo sigue siendo por mucho superior? Ah, no tengo idea de qué dijiste, pero tu espujoso extraterrestre es mucho peor que mi azul, buenas noches Comienzo a sospechar que ya no estamos en Belgo ¿Tú qué es? ¡Buena idea! ¡Esperrogámoslo en tus sueños! Pero yo, pero no Y luego, en el día 52 de cada mes en Rebona